es cuando pregunta estoy grabando por no sé porque tengo el monitor aquí que no sé qué le pasa que ahora mismo no me sale cuando está grabando estoy grabando chicos muy buenas chivas de datos y bienvenidos uno más al canal esto ya nos traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar un poquito de lo que viene de reset y vamos a aprovechar también ya que estamos en esto vamos a hacer las monturas de los garraprestas que ya tienen que haber salido casi todos perdonad si no miro mucho la cámara no estoy muy acostumbrado a mirar lo que viene siendo la cámara ya lo sabéis todos los que ya llevan tiempo aquí casi siempre pues se me complica bastante pues no estoy acostumbrado hablar de tú a tú con la cámara comentaros primero que nada agradecer a toda la gente las alianzas grandes que se han puesto contacto conmigo la verdad que muchísimas gracias a todos me sentió bastante arropado en ese sentido hoy por primera vez voy a tomar una decisión importante para el gremio después de mucho tiempo nunca había querido unir mi gremio a una alianza grande pero creo que llegó el momento así que estoy decidiendo a qué alianza voy bueno de hecho lo tengo decidido ya no lo puedo decir me voy a trasladar porque quiero que la gente pueda jugar un nivel más competitivo y pueden hacer muchas cosas más porque me apetece directamente ya hacer fama tier 6 tier 8 o lo que sea pues ya no es tanto quiero hacer a balonianas quiero hacer por seta versus zeta quiero estar en el meollo de las peleas no tanto por coger un territorio porque tampoco es lo que te da así que te da bastantes puntos pero quiero llegar mínimo a plata temporada así que de ahí viene mi decisión eso comentaros que es una parte de la verdad que aquellos que me conozcan hace mucho tiempo saben que yo pues no tenía pensado ni planeado pues estar en ninguna alianza de hecho pues siempre me han dicho o sea h de porque lo tienes a nosotros tal y siempre he dicho no no de momento no de momento que la alianza que tenemos la cdl pues tiramos ahí tranquilos sabe sin ningún perdona por mirar la cámara pues sin ningún tipo de prisa ni tampoco molestia y eso así que bueno vamos a preparar todo esto primero que nada vamos a comenzar vamos a hacer los garrapestos que estoy grabando con mi carita aquí ya tenemos libertad un poquito de la verdad que deciros chicos pero que esté todo muy bien con el tema coronavirus actualmente aquí en españa pues ya tenemos que se está viviendo por fases y la zona la provincia en la que yo estoy ya estamos en la fase 1 ya puedes podemos hacer muchas cosas era un bar una terrestre tomarte una cerveza que es algo que lo estaba lo estaba deseando así que bueno vamos a yo te creo que tengo que regreso ya los he cogido tengo 70 de momento voy a las alas a la otra isla a ver si tengo algo por ahí en principio creo que sí y si tengo pues ya lo aprovecho lo cogemos vamos a ver cuánto sacamos esto no sé cuántos días llevo con esta barra presta tampoco no puede dar una orientación de equis días hay bastante pasta no no voy a hacer este troleo porque no me interesa no hace falta vale vamos a la isla de videl perdón ya digo si no me gusta el foco aquí me está pegando en todo el careto tío bueno vamos directamente a esto vamos a coger la isla estamos en la isla personal que es secundario creo que no sale ninguno no porque esto lo puse todos a la vez aquí tengo unos cuantos way no salen ninguno no perfecto pues nada chicos vamos directamente a donde se hacen las monturas para que vamos a hacer más rollo y me gustaría ver dónde los puedo vender bueno sólo miramos ahora tampoco correr prisa contadme qué tal estáis ponerme la parte de comentario cómo ha sido este tema de estar encerrado en casa la cuarentena de qué parte del mundo sois y cómo se está está llevando ese tema y si estáis estudiando estáis trabajando si estáis se puede que se está haciendo campana o lo que se te con la novia se ha podido con la novia abril web tuviera comprar cuero no tengo cuero tier y el 5 meses queda así 20 de cuero por montura creo no sé si existe algún tipo de comida que te mejore la la montura no lo sé bueno da igual no pasa nada total será por eso ya digo que realmente crear garra presta para mí no es porque porque quiera hacerme de mucho dinero que también no pasa nada pero simplemente lo hago porque quiero quiero subir al máximo la maestría para poder crear animales yo que sé mamut y demás de lo que me interesa ese es mi punto principal lo que yo quiero hacer vale vamos a poner por aquí cuero tier 5 que estaría por aquí pero me está troleando la máquina está de lo bueno vamos a coger son 60 tengo aquí el teléfono vamos a hacer una pequeña un pequeño cálculo perdona que lo estoy haciendo aquí ya sabéis que yo no puedo hacer directo porque no tengo un buen internet y aprovecho porque voy a que hago un vídeo con vosotros pues voy haciendo como si fuera un directo aquí lo veo yo nunca hago cortes tal y como sale salió calculadora como era 60 o 70 70 tú no te enteras macho 70 70 por por 20 mil 400 de cuero uuuh agüita ya pues mis 400 son mucho eh creo que no va a no me va a caer todo aquí me voy a tener que comprar una bolsa y unas botas que ha pasado con la orden esa ya la han comprado ah me la han envidlado los desgraciados madre mía bueno ya sabéis que siempre que hagáis este tipo de compra lo compréis todo pues por orden de compra vale pues si no va a pasar esto que me está pasando a mí hacéis una orden de compra pero como yo no sé la media de cuánto vale el cuero pues lo hago directamente ahora y aparte que no voy a ir a a pegarme un viaje a a marlock a comprar cuero o a donde sea no ya directamente lo hago aquí no me supone tampoco y aparte quizá con una orden de compra igual se compra rápido que igual pues tarda una la vida entera de hecho como no me no me importa qué pagar vamos a coger directamente aquí esto de aquí uff cuánto dije que era 1400 vale me faltaría faltaría unos 200 y pico más a ver aquí 131 compramos estos pam no me falta mira 177 compramos todo esto que os digo que me da igual si no si no está todo o sea no tampoco veo la preocupación ahí si está muy fuerte chicos la música lo siento porque ahora mismo no sé qué pasa en el OBS tengo un problemita y no sé qué está pasando actualmente que no me furla muy bien no sé ya lo miraré que hace diferentes cosas aquí con el tema del canal y estoy configurando unas cuantas cosas del PC esto fuera nada por aquí y vale en principio creo que puedo hacerlo me voy a comprar una bolsa y unas botas y tres por qué porque me estoy oliendo bolsa vamos a comprar una tier 7 compramos una bolsa la dejamos aquí bueno tengo un montón de bolsas pero bueno me la pongo y voy a comprar también unas botas de lo que sea no zapatos más que nada por el peso uy 40k botas vamos a comprar unas botas de igual cualquier tipo de calzado si lo que quiero poner es peso ¿sabes? 30k pues estas mismas ya las venderé quiero poner esto de aquí ¿veis? la pasiva de mensajero que te da más para aguantar más peso ¿por qué? porque me estoy oliendo que una vez que tenga el tema este de las monturas va a pesar un montón así que vamos vamos directamente ahí ¿este quién es? ahí vas no sé hay mucha gente que no conozco es normal ¿eh? suele pasar tanta gente que entra pues no sé no conozco no juego con todo el mundo es normal tampoco juego mucho rato tampoco estoy muchas horas aquí tú vamos a vestirnos tío no podemos ir así por la calle si la gente me ve así por la calle me va a pegar la bronca vamos a ponernos un pantaloncito no la chaqueta y los zapatos por lo menos tú el casco no porque el casco ese no me gusta la capucha como se llame no me gusta nada la skin de la cabeza vale principalmente ¿dónde hay una montura? vamos primero a ver tenemos aquí abajo 54% no está nada mal hay otra más 56 vamos aquí abajo vale es por el camino aquí hay otra 58 no vamos a hablar del final tampoco nos molesta yo no sé por qué gastan en poner tiendas de montura la verdad es que no te dejan mucha ganancia eso sí que lo sé o sea mirando mucho eso en la montura no es que te deje mucha mucha ganancia la verdad aquellos que me preguntaban qué es lo que es lo que te deja más ganancia a la hora de montar una tienda realmente la que te deja más ganancia son las tiendas de crafteo de crafteo ya sea crafteo de cosas de metal como crafteo del tipo de ¿qué es lo que te viene? atabuchi en otra lengua pues las cosas de crafteo chicos crafteo de la rama del arco crafteo de yo que sé camlan lo que sea eso es lo que más dinero deja en una tienda pero ya te digo que el refinamiento y las monturas no es lo que ya veréis cuánto voy a hacer 70 ¿verdad? a ver no están las garrapestas aquí 70 garrapestas no sé si tendría que tomar una ensalada o algo lo voy a perder la oportunidad pero da igual como tengo un montón de garrapestas cada día tampoco me preocupa tanto 113k por 70 garrapestas diréis mucho pero la verdad no es tanto no es tanta pasta no es tanta pasta la verdad así que eso chicos contarme qué de vosotros qué estáis haciendo de dónde sois de Chile Argentina México Colombia Uruguay Paraguay Ecuador etcétera etcétera pues si digo todos los países me voy a volverlo aquí y cómo está llevando el país a donde vosotros veis el tema del coronavirus ¿qué hacéis? salir de casa ¿estáis encerrados? podéis ir a ver a la novia a los amigos no sé ¿qué edad tenéis? también porque sí que sé que puedo ver por la estadística de YouTube que la mayoría de gente que me sigue son de 30 no de 24 años a 36 creo que la mayoría luego pues hay gente también que tiene 40 y pico años que me sigue y gente que también tiene 13 años aunque los de 13 años son la minoría pero bueno nunca se sabe ¿no? lo que ostras tú mira qué bueno este me lo quedo para mí bien 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 ni tan mal esto no lo voy a vender esto todo no lo vendo me los quedo a ver si me sale alguno más si tengo un poquito más de suerte veis lo que os dije tener que comprar una tortilla ya voy por encima del peso ahora voy a tardar la vida en llegar al sitio es que eso solo me pasa a mí y aquellos que me preguntan dónde soy yo mi padre es chileno mi madre española y pues yo vivo en España desde que era muy niño entonces pues la mezcla de acentos pues normal porque piensa que cuando hablo con la gente latina pues hablo un poquito como se habla ahí y cuando hablo con la gente de aquí pues se habla como aunque ya te digo que la parte que vivo yo de España pues se habla también pues otro idioma más que es el catalán o catalán se diría aquí pero es otro idioma diferente o bueno bueno mientras salchichón vamos tirando para allí madre mía qué pereza tú es una locura si alguien quiere tener la música que tengo yo aquí en el juego pues la puedo decir o sea realmente es que los días me comentó un chico me dice Archie qué música utilizas y no supe decirle directamente poner la mejor música sin copyright 2020 para tus directos lo subió Lelo Play Random y esa es la que utilizo la verdad porque el resto de cosas que he utilizado pues la música no me gusta así que son sin copyright pero esta sí está molona la música a menos para mí mi gusto no me voy a poner una ranchera tampoco si no me pegan aquí un guantazo que vamos me sacan volando tú vamos salchichón no puedo estar aquí una semana esperándote bueno voy a probar a ver voy a probar de venderlo aunque yo digo que la media de la venta del garrapresta creo que está en 360 y hay veces que ha llegado 200k o sea que tampoco no penséis que garrapresta tampoco es la ganancia sí que se gana voy a disolver tengo que disolver la alianza ahora también nada pero no os preocupéis aquella gente que pertenece a mi alianza que están ahí los gremios y demás pues obviamente los que quieran los voy a coger directamente en mi gremio y los que que no que quieran seguir por su rumbo en solitario ole que también no pasa nada sabes que también lo inicie en solitario sí sí me digo que nunca me uní una alianza una vez hice una alianza y dije nunca más pero mira la vida da muchas vueltas pues aquellos que quieran pues pertenecer a mi gremio son irán y los que quieran pues seguir la alianza voy a dejar mi alianza también la sdl activa con mi segundo personaje todos los segundos personajes estarán ahí por si hay que hacer algo si hay que atacar alguna cosa o hay que hacer alguna cosita siempre tenerla activa no viene mal vale vamos a ver esta también lo podría vender sí ¿no? 47 garrapresta vamos a ver cuánto me dan por estos 46 garrapresta 7 millones es más de lo que me pensaba lo digo yo que no pensaba que iba a ganar tanto la verdad vale pues 7 millones aquí tengo 17 más yo digo que si yo cojo pues está en 162 si me voy a Forre Sterling o a otra ciudad igual le saco más pero mira 2 millones más ya van casi 10 millones más o menos pues realmente pues me da igual ¿de cuánto tiempo solo garrapresta? 70 garrapresta pensad que tengo 4 8 12 16 20 40 garraprestas que salen serían 3 son 40 pues no sé serán 4 días echando los números así por encima son 3 días más o menos que salen no sé pensar son 40 garrapresta cada 3 días pues serían en 6 días tendrías 40 garrapresta y ahora mismo tendrías 80 y ahora mismo lo que estoy creando son 70 nada más o sea quiero decir que hay bastante que no y esto de aquí vale mucha más pasta vamos a vender esto de aquí 164k tampoco es la diferencia vale esto lo vendemos este y este no vale este me lo quedaré porque una obra maestra no se sale siempre voy a ver cuánto vale 489k agüita y esto de aquí bueno 178k tampoco es la diferencia lo que sube tampoco está lo me está volviendo literalmente cómo se vende chaqueta no esto no a pesar que se había tengo algo aquí está expirado no se ha vendido qué pereza tú bueno tomamos todo vale lo voy a tomar todo me lo llevo al cofre tú suele pasar tengo cosas también en Arturred que tengo que ir a buscarlas tío tengo cosas chetas entre mapas 8.3 y cosas de esas para jugar grupales y luego también armaduras tengo armaduras chetas ahí en Arturred cuando vivía en Bridgewater pero ahora como estoy jugando en Tedford pues me supone una vuelta del copón y de hecho una vez fuimos con los compañeros a buscar las cosas para poder venderlas no buscarlas sino simplemente volver a venderlas otra vez ya sabéis que una vez que caduca vuestra venta son 60 días para retirar el producto y volverla a vender o lo que sea si no lo pierdes pues fuimos ahí y justo en el mapa de llegar a Arturred nos gankearon y yo iba desnudo iba solamente con un caballito pero bueno yo que sé hay gente que se aburre tú que le vamos a hacer es así vale vamos a dejar esto aquí ha quedado chula la isla cuando la adornamos la verdad es que me gustó bastante no voy a engañar vamos a dejar esto aquí pam no en este no estoy en este así pues venga vamos a dejarlo aquí el cuero este también lo voy a dejar por aquí porque lo utilizo la madera no sé por qué lo he dejado por aquí supongo que será por el día que estuve también lo voy a dejar por aquí y luego lo ordenaré porque tengo un montón de cofres por todos lados tengo cofres el otro día fue a link cuando viste la pelea del vídeo pasado tenía un montón de cosas en link también en el cofre muchas muchas armaduras muchas cosas tirocho ahí que ya los irá a buscar poquito a poco vale quiero ver cuánto nos quedan para bueno vamos con el buey de mi gran archi clicando los tiene ya lo sé lo sé pero se me olvida tú que quieres que le haga vale me habéis dicho que haga vídeo de gankeo sí voy a subir algún vídeo de gankeo lo que sí voy a subir ahora que ya os dije voy a explicar una serie voy a subir el tema de build la build que se equipan los healers los tanques la build de Z vs Z por qué se utiliza una build otra la explicativa tengo más garraprestas de aquí acaban de criar ahora mira para que veis que o sea si sale rentable hacer garraprestas pero no es una locura vale no lo hagáis más o menos que tengáis bastante cash porque fijaros de 5 garraprestas solamente me han dado pues una dos dos crías de 5 y esto que le falta ah le falta un día también y los de resto garraprestas ah no los puse es que no he estado conectado tengo un montón de cosas por conectar aquí vamos a ver cuánto quedan en el otro lado a qué hora salen porque no me fijé tampoco a qué hora salían salchichón tú sinceramente creo que albion online es uno de los mejores juegos que han salido de la última generación ya sabes que a mí me gustan los mundos abiertos tener la oportunidad de hacer lo que quieras yo con el gta disfruté muchísimo de hecho me lo voy a descargar pero no sé si subir porque me cansé mucho de gta y no sé si tampoco puedo vincular mi cuenta de playstation a la de epic game no lo sabía no lo sabía con certeza va a estar aquí a un día son como se comen un stack casi de zanahoria eh los malditos wey estos que están ah vale mañana salen todos estos bueno ah y tengo la tercera isla bueno esa la voy a dejar ahí de momento la tengo tranquilita la tercera isla la tengo usualmente con pollos que es lo que comen los garrapestas no le doy otra cosa aunque gente me decía a ver si si le doy de comer ganso alguna cosa de estas aumenta la probabilidad de cría no sé para qué servida tiene que tener algo pero no sé para qué servida yo he probado de verdad he probado a cuatro garrapestas dándole solamente pavo de tier 5 de hecho creo que le daba hasta cerdo y todo y para ver si me daba si estaba en cría y luego he puesto al lado unos con pollo y resultó ser que los del pollo me dieron tres crías y los del el pavo no me dieron ninguna o sea que tampoco yo pensaba que era eso digo bueno me estoy gastando un montón de pasta con el tema de la cría de de criar pavos y demás uy casi me voy para allí pero no bueno vamos a dejar hasta aquí ya está ya he hecho lo que quería hacer más que nada comentaros lo que vamos a hacer vamos a unir a una alianza vamos a pasarlo bien vamos a crecer un poquito más así que chicos si queréis acceder al gremio lo tenéis bastante sencillo en la parte de la descripción que siempre preguntáis Archipo ¿cómo puedo acceder a tu gremio? sencillo tienes en la descripción el discord y una vez ahí pues ya directamente te reclutarán y entrarás a gremio habíamos puesto una una limitación de 10 millones de fama pero no la vamos a quitar vamos a quitar porque hay gente nueva y ahora aparte ya tenemos gente que se pueden crear esos nuevos puse una limitación porque os comento hay mucha gente de mi gremio que tiene mucha experiencia entonces pues ya no no les gusta ir a hacer daño a una zona amarilla o así porque los nuevos no quieren salir de zona amarilla porque les da miedo entonces pues hay mucha gente que no quiere hacer ese tipo de actividades entonces pues no tenían a quien les enseñara a los nuevos ahora sí que tengo gente que les va a estar enseñando va a estar enseñando economía que es una de las cosas importantes que es lo primero que suelo enseñar la economía y luego lo segundo pues a cómo sobrevivir un poquito haciendo daño cómo hacer daño rápida cómo subir fama de una manera bastante buena y esas cositas así que chicos espero que estéis todo muy bien después de tanto tiempo poner mi cara por aquí la verdad es que a ver si me corto el pelo ya tengo el pelo larguísimo y esto de aquí que se ve mira es aquí les está quedando calvo no es que me hice una línea cuando me fui a cortar el pelo yo me hago una línea aquí o por aquí donde sea y esto pues de ahí para atrás comenzaba pero ahora que tengo el pelo largo otra vez pues se ve solo la línea y tengo que cortar mi pelo ya mismo así que chicos os mando un beso un abrazo y como siempre digo nos vemos en el próximo gameplay chao chao chao